Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Sí, la verdad que sí, un logro muy grande que nuevamente campeona del mundo. La verdad que fue muy lindo y fueron días muy lindos de tiros. Así que contenta, súper contenta. Esta es la segunda oportunidad que obtenés el título. ¿Cómo había sido el primero? Y el primero había sido también en Río Cuarto en el 2018. En ese mundial había logrado hacer, eran a 30 hélices y la había pegado a todas las hélices. Bueno, este mundial fue un poquito más complicadito, el tema de las hélices. Fue un poquito más difícil. A diferencia del otro, bueno, yo gané en mi categoría también, pero en cambio de pegar las 30, pedí 26 de 30, que tampoco es un mal número, ¿no? Porque fueron tres días distintos de tiro, tres días de condiciones climáticas distinta, con frío, con viento, con lluvia, con sol, un poco de todo. Éramos 20 en total, bueno, muchas argentinas y habían dos italianas y una de Estados Unidos. Sí, en esta oportunidad no vinieron tantas de afuera, pero bueno, éramos varios también de Argentina, algunas chicas también de acá de Argentina que también compiten bien y bueno, éramos 20 en total. Sí, éramos 20. Bien, ¿y cómo era el sistema? ¿Era por eliminación? ¿Cuántas veces tuviste que tirar? No, no fue por eliminación. Yo arranqué tirando el día lunes porque había torneos previos ante el mundial. Lunes y martes se tiraba la campeonata de las Américas, miércoles, jueves, el Grand Prix y viernes, sábado y domingo el mundial. En los torneos previos, el campeonato de las Américas quedé segunda, con una diferencia de una hélice y bueno, ganó la chica de Estados Unidos. El Grand Prix eran a 20 hélices, pegué 19 yo, gané solamente una, gané yo a mi categoría y en el mundial fueron tres días distintos de tiro. El viernes se tiraban nueve hélices, el sábado 12 y el domingo 9. Yo las primeras nueve las pegué, el segundo día R2 y el tercer día R2. Ese fue el tiro, digamos, del mundial. Y yo en la última hélice, en la última cancha, yo no lo sabía, pero yo erré una y si pegaba la otra, sale campeona. Cierra la otra, empataba con la con la de Estados Unidos. Entonces yo no lo sabía, pero el resto sí, o sea que sufrían más ellos que yo. Claro, bueno, eso te dio cierta tranquilidad a vos, pero ahora a vista de los hechos, ¿cómo te sentís con respecto a ese hecho puntual? No, es que es mejor no saberlo, porque la cabeza fue una mala pasada. Si yo lo sabía, seguramente erraba, porque es así. Obviamente nadie me lo iba a decir de que ella había pegado una más. O sea, yo gané por una más que, digamos, con 27 de 30 y ella con 25 de 30 quedó segunda. Y mirá, yo antes del mundial estuve entrenando bastante en mi tiro, digamos. Estuve yendo dos veces por semana a entrenar al club ahí de Colón de Carolla, que me quedo acá cerquita, porque yo estoy en Córdoba. Y bueno, físicamente yo siempre estuve entrenada. Siempre fui al gimnasio, salí andando en bici. Siempre me mantuve bien, digamos, entrenada. Y en los días de tiro, bueno, yo trataba siempre de dormir bien, descansar bien, para estar el otro día con todas las pilas, con todos los reflejos. Y bueno, los días eran largos de tiro. Yo trataba, o sea, iba temprano, tiraba y el resto del día, bueno, hacía, bueno, me ponía a hablar con uno, con otro, me hice muchos amigos. Pero había días que estaba muy cansada y me volvía antes al hotel a descansar. Y eso lo iba manejando, depende cómo me iba sintiendo. Pero también disfrutaba, digamos, de mis amigos, de gente de afuera, de mis amigos italianos. La verdad que fue muy linda. ¿De qué depende el triunfo en este caso? ¿Vos qué crees que es lo que te juega a favor? ¿O qué es lo que crees que vos tenés y las demás no? Llámese resistencia, precisión, el aplomo mental. Y la verdad que yo no sé bien qué tienen las demás, ¿no? Yo sé lo que tengo yo. Tampoco, antes a lo mejor sí, pero últimamente yo no me fijo, digamos, en lo que hacen el resto. Yo la verdad que soy muy tranquila para tirar, me convirtió mucho. Por ejemplo, uno me decía, no, yo te vi tirar las últimas hélices de la primer cancha, y yo digo, no, yo ni te vi, o sea, yo estaba muy concentrada y no veía nadie, no escuchaba a nadie, porque me gritaban un montón. No, yo no escucho, yo me concentro y solamente pienso en eso, en el tiro. Y bueno, yo desde muy chica tiré, entonces yo creo que es como que lo llevo en la sangre. Es como que, si bien hace falta entrenamiento y todo, pero es como algo que lo llevo en la sangre y que nunca me costó. Con entrenamiento es mucho mejor. Eso me ha dado cuenta en este Mundial. Bien, ¿y este campeonato del mundo te abre las puertas para una instancia nueva? Y mira, gracias a este campeonato del mundo, la verdad que no son puntuables para otros, pero gracias a este yo ahora, el mes que viene, voy a ir a tirar a Curitiba. Se hace una tirada muy grande que organiza un amigo tirador de allá, de Brasil. Es una tirada muy grande que se hace, así que me invitó para ir para tirar. Y bueno, ahora, la verdad que gracias a eso, gracias al Mundial. Ya me conocí del Mundial 2018, que yo cuando había ganado, entonces él quiere que esté allá tirando en su país. Y la verdad que el Mundial me abre puertas para eso. También hice contacto con tiradores de Estados Unidos, que también me esperan a tirar allá. Entonces son cosas buenas, digamos, que a futuro me van a servir. Sí, sí, sí. Y me voy haciendo contacto también. Bien, y en cuanto a la repercusión, ¿cómo han sido estos días? Recién cuando hablamos para coordinar la entrevista, me decías que tenías otra entrevista. ¿Cómo han sido estos días? Y sí, apenas volví, digamos, de allá, y me empezaron a llamar para entrevistarme y demás. Y bueno, yo me voy organizando. Obviamente a todos les digo que sí, porque es algo que está bueno que se viralice y que se conozca. Porque acá en Argentina mucho no se conoce el tema del tiro. Por eso, bueno, obviamente a todos los que me hablaron, no duden en decirles que sí, ¿no? Está buenísimo. Saludos, muchas felicitaciones, gente de todo el mundo. Todos, todos. La verdad que, y ahí en Río Cuarto también. La verdad que sí, fue muy lindo el cariño de la gente. Bueno, sí, en principio, bueno, agradecer a mi familia, que siempre, obviamente, siempre está. A mi abuela, bueno, a todos, a todos. Mi mamá, bueno, a gente que me fue a ver, a amigos. También, bueno, a mis sponsors que me han ayudado mucho en este tiempo. Con respecto, bueno, hay una armaduría de Buenos Aires que me ayudó con el tema de cartuchos. Después, bueno, a mis sponsors de los lentes, Yotof. De los choques, que, bueno, son los que van en la punta del caño, digamos. Que a mí también, que son de afuera, no son de acá de Argentina. Bueno, a mi entrenador, Gustavo Bonino, que me ha ayudado bastante en algunas cosas técnicas que me faltaban. No me quiero olvidar de nadie. Y, bueno, a compañeros de tiro también. También, bueno, son varios los que estuvieron también acompañándome en cada práctica. Y, bueno, en general a todos. A todos mis amigos, mi familia, que estuvieron ahí siempre bancándome. Y, bueno, también donde laburo, en RIMAX, acá en Córdoba, en Boulevard, que también me han bancado, me han ayudado con el tema del hotel. Y, bueno, todos estos días que estuve ausente, también han estado presentes a distancia. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Y, bueno, a ustedes por este espacio también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!